¡Comba! ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un gameplay más de Dragon Ball Z Gohan No, 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 espérate, ¿cómo que Dragon Ball Z Gohan? Se llama Dragon Ball Z Kakarot No, no, es que... es que Kakarot no sale por ningún... sale más Gohan en este juego Es que Goku no está, ya mero llega Nada de que ya mero... que ya llegue, aquí, ahorita O sea, es su juego, que no manche ¿Por qué no está? Si es un méndigo juego Está ocupado entre nada, me vale Que venga el Kokun si quiere... si quiere hacerle honor a su juego Pero bueno, señores, el día de hoy estamos continuando En donde lo dejamos en el episodio anterior, como podrán ver, aquí tenemos a... Aquí tenemos a Vegeta ¿Qué dices, Vegeta? ¿Qué estás diciendo, Vegeta? ¿Que quieres partirle la cara a ese mono que está ahí? Ah, por supuesto que sí, ¿qué? Que mientras le dejan like al video, le partamos la cara a esos monos Me parece perfecto Damas y caballeros, no se olviden de dejar su like en la parte de abajo Que es total y completamente gratuito Gratuito dejar su like Y con eso, estás ayudando a que salga el capítulo siguiente De hecho, déjenme decirles que por poco y este capítulo no salía en domingo Por poco y este capítulo no salía en domingo Por poquitos, estuvo a punto de no salir hasta el lunes Así que bueno, como siempre les digo, su like si importáis más Aquí los espero Aquí... Vayan a dejar... No se preocupen, no voy a hacer absolutamente... En lo que vas aquí abajo y le dejas tu pulgarcita arriba Aquí te espera Vegeta Al cabo, la virtud de Vegeta es la paciencia Ya, perfecto, vámonos A la misión Y le partimos la cara a dos fulanos, aparte de todo Después, ¿se fijan la eficiencia de Vegeta? Vegeta todavía se alcanzó a reventar a dos fulanos Aparte de todo ¡Oy, Dodoria! ¡Mi rastreador, como ves! ¡Cas le es! ¡Efândido que este truano sequencing eurem corte bijustado! Ah al final So aquí... ¡Kam! ¡Namec聖人 os goaléis de jucaram dans HTU ut adultillas! ¡Chia,üt CC, alMS 18-19-19-2011-2012-2013! ¿Se acuerdan que hicieran 2007-2012-2014-2013-2014-1912-2013 ¡Bieng Ademas también 2007-2014-14-2011-20 Jessie athletes Bueno, de verdad para podriz estos 7-2013-2536-2014-ujemy Ya, 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 ¡ond thu Yo-לים laехa próxima vez más Ya, ya,ipts� aquí deben estar Y'll, est Christine 또悲acremos ¿Por qué explotan? ¿Por qué explotan los rastreadores? O sea, yo digo que son... Yo entiendo que son aparatos electrónicos Pero si tú apachurras un estéreo Una Nintendo Switch no explota ¿Qué tiene adentro dinamito? ¿Qué tiene adentro dinamito? ¿Qué? ¿Para Oh, papacito Dodoria Estás tan perdido, mijo Estás tan perdido, Dodoria Estás tan perdido, Dodoria Vela Eso Jóbala ¿Crees que no tienes el galio? Jóbala Perdóname, perdóname, Vegetta Se supone que tienes el galio Uy, pero no le diste Ya te gastaste tu kino más a lo bestia Bueno, golpealo Al cabo que No es como que no podamos golpear Pobrecito Dodoria No puede hacer nada Pégale Pégale, Dodoria Uy, ahí sí le alcancé a meter el último Pégale Pobrecito No, Dodoria Pobrecito de Dodoria Venga, venga, venga Venga, venga Hazlo Hazlo, Vegetta Hazlo, Vegetta No dejes que te la aplique Híjole, ya te rompieron la guardia ¿Qué pasó, Vegetta? What? Bájale No, pues sí Bájale Otra vez Ok Le aguanté dos Le aguanté dos de ellos Adiós Yo también puedo, eh Yo también puedo, Dodoria Allá voy Pero es que cuando está haciendo el mendigo compo se tarda en pegarle Ya me rompió la vuelta Oye, se le rompe muy fácil el escudo a Vegetta, ¿no? Como que se le rompe muy rápido el escudo a Vegetta ¿Se cubrió? No manches Que sí se cubrió Hijo de su madre No alcanzo a dar Ya, muérete No, yo le di primero, no manches Yo le di primero, no manches Yo le di primero, no te pases de lanza A ver, a ver, a ver Es que es como una pelea de jefe, eh Esto no lo había tomado en cuenta Esto no lo había tomado en cuenta Que la pelea contra Dodoria Es como una pelea contra un jefe Y eso no lo había analizado De esa forma Pero bueno Nos lo reventamos Ya Es lo que me estoy Oye, me di cuenta demasiado tarde Que la pelea contra Dodoria Es como con un jefe O sea, no lo puedes aturdir tan fácil ¡Mate, Vegetta! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Eso fue lo peor que pudo haber hecho Kaiyo-sama, decirle a Goku que Freezer era muy fuerte porque entonces ahora ya no se va a despegar de él. Con mayor razón lo va a buscar. No, así es Goku. ¿Qué te digo? Está loco. Tiene algo mal en la cabeza. ¿Algo dijo de Vegeta pero no lo pusieron en el título? ¡Gracias! ¿Qué es lo que te explica todo, Gendi? ¡Y pronto! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Puedes irme a mi! ¡Vamos a visitar a la casa de los dos de los dos! ¿¡¿Eh!? El gran anciano gurú... ¿¡Sai-chor-rú!? Los de los dos 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 de los dos... ¡Y por eso, ustedes... ...en el lugar donde están, hay gente que destruyó muchos de los dos de los dos... ¡Ah! Oye espérate Si nos va a llevar con el gran patriarca Significa que va a despertar el poder de Gohan Y de Kirilini pueden subir bastante de niveles Gran patriarca Gran patriarca Recuérdalo Gran patriarca Yo lo leo como gran patriarca Cada vez que dice gurú Bendigo Vegeta Vegeta ha tirado la esfera del dragón al lado Digo al lago Ahora vamos a ir sobre el de Zarbón Ya vencimos a Dodoria Ya vencimos a Dodoria Ahora vamos a ir sobre el de Zarbón Déjenme ver si puedo subir un poquito de nivel a Vegeta Habilidades Habilidades de Vegeta No, no se puede Completan los ejercicios en la zona de entrenamiento Tendría que hacer un entrenamiento para Vegeta Pero mira, le voy a poner esto Esto Que es daño de aturdimiento Me va a convenir Sobre todo cuando se trata de jefes Porque con Dodoria No me esperaba yo que fuera un jefe ¿Puedo obtener una técnica? Mira, con Vegeta podemos obtener una técnica nueva Si vamos a la zona de entrenamiento Pero Ahí hay una zona de entrenamiento Ahí hay una Vamos a ver Si podemos conseguir una técnica nueva Que me va a servir para poder vencer a Zarbón Más fácil Vamos a llegar aquí Se llama Onda Kid de disparo rápido Nivel 20 recomendado Vamos por esta Vamos por esta Va a ser mía la técnica Vegeta contra Vegeta no es buena idea Pégale No me peguen ustedes mendigos Ah, pero como castran Pero como friegan en serio Uy, otra técnica Vale gorro, vale gorro, vale gorro El Vegeta está lanzando sus ataques Ahí voy Ahí me le lanzo Alguien me ataca Ahí estoy Perverso Oh, me rompió la defensa ¿Pero la recupero rápido? Por favor dime que sí Este Vegeta ya está muerto Vamos por Nappa Toma la Nappa Que buena Si estoy sobre de Nappa Nada más que Raditz Lo me está dejando tranquilo Méndigo, méndigo, méndigo ¿Te calmas o qué Raditz? Ataques Esas bolas Las recuerdo Vamos a cargar aquí Vamos a darle un Ganiko ¿Cuánto le bajamos? Exacto, bien Eso es lo que quería Te muevas Raditz ¿Qué no ves? Que te voy a matar Algo va a hacer Nappa Nappa, Nappa Nappa Está complicado pelear Contra más de uno Sobre todo cuando todos Llegan a atacarte a la voz Me voy Nappa ya está muerto Solo queda Raditz Esto ya es pan comido Solo Raditz Ya es pan comido Cargamos King Cargamos King Ahí Ese fue tu último ataque Toma Gale King Me lo esquivó Me lo esquivó Pero ya está muerto Ay, otra vez Si, si, por qué Si te ataques demasiado tardado Raditz Si te quiero matar rápido Ya Ahí está Nos deshicimos de los tres Y hemos conseguido Una nueva técnica Excelente Ahora la podemos equipar A Vegeta Venimos al menú de pausa Vamos a personajes Vamos a super ataques Y aquí En la A Ponemos este Onda Ki De disparo rápido Vamos a ponerla ahí Sacudida corporal Este de ráfaga De Ki consecutiva Lo voy a cambiar Por martillo meteórico Si Si, yo creo que así lo vamos a dejar Si, yo creo que así lo vamos a dejar O sea, de ráfaga De Ki consecutiva Es demasiado tardado Y cuando estás peleando Contra varios enemigos a la vez No es muy conveniente El ataque que digamos Sarbón 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 Ya te cargó el payaso Samandija No es que así lo vamos a dejar ¿Estoy mal o este es justo el momento en el que Vegeta conoce a su futura esposa? Se supone que ellos dos se pelean cuando está Bulma, ¿no? De hecho, me acuerdo que Bulma piensa que Zarbón es un príncipe azul o algo así Como que me acuerdo de esa parte Que Bulma pensaba que Zarbón era una especie de príncipe azul Ay, no, ese no me apretó ¡Toma! ¿Vamos por algo más de aquí? ¿Qué? Esa ráfaga aquí no me gusta nada Esa ráfaga aquí no me gusta nada Ahí va Chet, está haciendo lo mismo que Dodoria, creo ¡Gané, cojo! No, está más fácil que Dodoria O más bien ya estoy consciente de que es un jefe, ¿no? Más bien es que ya estoy consciente de que es un jefe y eso es lo que... ¡Venga! Ojalá sacar otro, no, mañana Listo Se acabó Está más, más 107,000 de experiencia ¡Gracias! ¡Gracias, Zarbón! No, es que ahí viene lo bueno Es cierto ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Zarbón! ¡Sí, es aquí donde comienza lo bueno! ¡Si si no manches, Barney! ¡C-C-C-C! ¿Y Bulma? ¿Qué no se supone que Bulma lo ve ahí? O algo así Igual y no ¿Cómo que me acuerdo que salía Bulma ahí pero Piskín sabe? ¿Y eso se ve todo como Piccolo? ¿Qué no se supone que Salía? ¿Qué no se supone que Salía? ¿Lo suicidaron, señor? Lo suicidaron ¿Coco? 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Vegeta ganó más de 100 mil nada más en una pelea contra Zarabón? ¡Suscríbete! 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 De apretarle los cachetes No den ni un paso más Déjenlo en paz ¿Quién diablos eres? Los Namekuseijin no han hecho nada malo No permitiré que los traten así Defensor de los derechos Namekuseijin Ese es Gohancito Uno menos Uno menos Aguas, aguas Que hay alguien disparando a lo bestia Hay alguien disparando a lo bestia Y no sé por qué Así, así hijo Muere Allí hay otro Toma, toma Venga Gohancito, tú puedes Listo A los tres, nivel 20 Gohan Ni modo que no Pero le dan muy poquita experiencia Así nunca vas a estar al nivel de Vegeta Gohan Nunca Ya estás a salvo Aléjate Eres uno de ellos, ¿verdad? No te preocupes No soy No soy No te creo Unos alienígenas Han matado a todos A todos los de mi aldea Tú también vienes de otro planeta No, y eres malo Y eres malo, ¿verdad? No soy Ok Este chico ha sufrido mucho Pero eso no Por eso no confía en nadie Que no sea del planeta Lo siento mucho Quería salvar tu aldea Pero no logré llegar a tiempo ¿Eh? 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 ¿Tienes hambre? Déjame ¿A ti qué más te da? Puedo traerte comida si quieres Mmm Solo necesitamos beber agua Ah, entonces los Namekuseijin solo necesitan agua para sobrevivir Ahora que lo pienso Nunca he visto al señor Picoro comer nada Espera aquí un momento, ¿ok? ¿Eh? Le va a traer su agüita de Jamaica Son Gohan consiguió agua potable y volvió con ella Toma, Picorito Bébete ¿Por qué te has molestado? No Algo no encaja La envenenaste, ¿verdad? No está envenenada Es agua normal Lo que tú digas Glup, glup, glup ¿Te gusta, eh? Sí ¡Oh! ¿Qué sucede? ¿Ocurre algo? ¿Ya no puedo beber agua? ¿Eh? ¿Qué pasó? No lo sé Tiene que estar pasándole algo a su cuerpo ¿Te apetece fruta? ¿Fruta? Nunca la he probado Te traeré un poco Espera aquí Seguro que encontraré algo de fruta por aquí Qué raro Qué raro el muchachito Como Zongo ¿Qué? Son Gohan busca la fruta namequiana A ver, aquí hay cristales No le puedo dar de tragar cristales al niño Porque capaz que se le clavan en un riñón Y vale A ver, ¿fruta? Fruta Sí, mira Ya Otra frutilupis Listo Ya tenemos dos Otro frutilupis Y otro frutilupis Listo Vamos con el pequeño pícoro Ya vine, chamaquito Te traje la fruta Toma Come Está bien buena Bueno, no sé Porque es fruta namequiseijin Así que no tengo idea Toma Te traje fruta Pruébala No está buena No, no es eso Nunca había copido fruta Así que no sé cómo comerla Ah, claro Es verdad Mira, te enseñaré Yomi, yomi Yomi Después de que Zongo La he probado yo primero Pero la puedo comer Creo que ya me encuentro mejor Esto es nuevo para mí Nunca había sentido nada igual Sí, no sé qué pasa Quizás Bulma sepa algo ¿Puedes esperarme aquí un rato? Tengo que consultar una cosa Ahora vuelvo Ok Tenemos que ir con Bulma Para ver qué pasa con el niño ¡Bulma! ¡Bulma! ¡Bulma, córrele! Hay un niño que se está muriendo No sé qué le pasa ¿Nani? ¿Ya estás aquí? ¿Has encontrado las esferas del dragón? Este no Pero quiero hablar contigo De una cosa Hace rato He conocido un niño Namekuseijin Y entonces Le di la fruta Ya veo ¿Sabes qué puede estar ocurriendo? Bueno Esto es una suposición Todo el estrés Que ha sufrido Habrá provocado Alguna anomalía En su mente Y en su cuerpo De modo que su cuerpo En lugar de nutrirse del agua Necesita tomar Alimentos sólidos Como nosotros ¿De verdad? ¿Y cómo lo se soluciona? Ni idea No soy experta En esos temas Mmm Tamales de pollo Bulma Confía en ti Gohan volvió Con el niño Y le explicó La situación Y eso es lo que me dijo Mmm Eso es lo que Está ocurriéndole A mi cuerpo No te preocupes Seguro que tu cuerpo Terminará volviendo A la normalidad Mmm Amo Me siento mal Por no haber Por no poder hacer nada Así que te he traído Más fruta Espero que esto te ayude A aguantar un poco más ¿Por qué eres tan amable Conmigo? Este ¿Por qué? Porque es lo correcto Lo correcto Si Si alguna vez Tienes un problema Hay que Echarle una mano ¿No? ¿Cómo? Si alguien Si alguien tiene un problema Hay que echarle una mano ¿No? Al menos Eso es lo que Hacemos en mi planeta Mmm Por ahí hay muchos Alienígenas malos Pero Me alegro de que Los haya buenos Como tú ¿Cómo te llamas? Soy Son Gohan ¿Y tú? Híjole ¿Esa ropa? ¿Esa ropa? No No, no Me llamo Neke Se llama Neke El niño Son Gohan Ahora mismo Mi situación Es muy difícil Pero sabiendo Que hay gente buena Como tú Siento que puedo Sobrellevarlo mejor Intentaré ser fuerte Bien Te ayudaré En lo que pueda Gracias Gracias Gohan Gracias Por un momento Vi su ropa ¿Y saben a quién Se me figuró? A Slug chiquito Por un momento Dije No me digas ¿Qué es Slug chiquito? Si Slug ni siquiera Es canónico Ni siquiera es canónico No tendría por qué Estar aquí ¿Subiste de nivel Gohan? ¿Subiste de nivel? Nel Que vas a andar subiendo De nivel Bendigo Gohan Nunca subes de nivel Gohan Nunca Jamás en la vida Nivel 20 Necesitamos hacerlo Que suba A nivel 21 Pero bueno gente Por aquí vamos a ir dejando El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si fue así No se olviden de apoyarlo Fuertemente con su like Se los repito otra vez Como al inicio del video Recuerden que su like Es importante Para que salga mañana Nuevo episodio de Dragon Ball Si quieren más Más episodios de Dragon Ball No se olviden No se olviden que su like Es muy importante No cuesta nada Nada más darle click Al pulgarcito Que está hacia arriba Y con eso Me estás ayudando Para que yo pueda seguir Subiendo más Y más videos De Dragon Ball Así que Like Comentario No se olviden de compartir En las redes sociales Con sus amigos Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chau!